Cantos de robles oscuros malignos, pequeños pájaros en las manos de un otoño vil. Tiempo entre los espacios, acontezco en el ser por lo más frágil, soy el que mueve las estrellas. Lo que termina, siente sus pies sobre la tierra, volando, os digo, el mundo es infinito. Soy un pedazo de carne viva entre las basuras, un escalón al mundo. Soy un pedazo de carne viva entre los astros, soy el que mueve las estrellas. Lo que termina, siente sus pies sobre la tierra, volando, os digo, el mundo es infinito. No conozco mis anchuras, pájaros sin dimensiones, con mis alas. Soy un pedazo de carne, siente sus pies sobre la tierra, volando, os digo, el mundo es infinito. Día paz conmigo, obreros de la vida, pequeños muertos de pequeñas palabras. Soy un pedazo de carne, siente sus pies sobre la tierra, volando, os digo, el mundo es infinito. Soy un pedazo de carne, siente sus pies sobre la tierra, volando, os digo, el mundo es infinito.